Buenos días a todos, bienvenidos al canal un día más Hoy voy a traer un unboxing, lo dejaré por aquí arriba en los vídeos que hice de forma zarrapastrosa Los vídeos no hacen mucha justicia, pero es que son los medios que tengo, no tengo otros medios ahora mismo Pero bueno, quería hablaros de estos cascos que son los que tenéis detrás en la imagen Ojalá tuviera mi super trípode con mi cámara, o sea, no tengo esas cosas, es lo que hay Pero sí que quiero traer estos auriculares porque creo que merecen muchísimo la pena, pero muchísimo la pena Yo cuando me compro una cosa, si veo que es una mierda, no lo digo Me compré los Elite 2, el mando Elite 2, lo tengo por aquí Es que es mi mando habitual, es que lo uso para todo, absolutamente para todo Juego con las cuatro palancas, o sea, una barbaridad, una barbaridad He tenido un montón de mandos también pro y este es el mejor, con diferencia, pero con diferencia Da igual el Nacon, da igual el Scoop, da igual, el mejor este con diferencia Lo cómodo, lo pequeñito, bueno, no es momento de hablar de ese mando, sino de estos auriculares Me ha dejado bastante impresionado la calidad que tiene con el Dolby Atmos Sabéis que el Dolby Atmos es una tecnología para... Es que no sé cómo explicarlo, es como una especie de audio 3D, pero no es un audio 3D O sea, te posiciona los elementos, los sonidos, los pasos, todas esas cosas, ¿no? Te lo posiciona todo y es... no sé, es mágico Es... estos auriculares, la verdad, que están en torno a unos 200 euros Los puedes encontrar... bueno, aquí abajo lo veréis Voy a subir esto No, me tengo que apartar 199, pero que los tenéis por 150, 160, a veces los he llegado a ver a 140 Si os esperáis una buena oferta, por 200 euros está muy bien, porque es que calidad-precios son brutales Pero... lo que es... por menos, si lo contáis por menos, muchísimo mejor Cosas que tienen los cascos que me gustan, tanto para Xbox como para PC Bueno, compatibles con Dolby Atmos, eso por supuesto Son las dos... tiene dos ruedetas aquí, no se van a ver muy bien, pero tiene una aquí abajo Y otra en el otro lado Una es el volumen general y otra es el chat mix O sea, el tema de grupo de amigos y el juego ¿Qué quiero que se escuche más? ¿Vale? Entonces, tú estás ahí en la partida y dices ¡Ostras! Que... es que es súper útil Porque de nomás te tienes que meter en los ajustes Silenciar al otro, silenciar el grupo Porque a lo mejor estás ahí, por ejemplo, no sé, en el Call of Duty, por ejemplo Un buen ejemplo que se me puede ocurrir Estás ahí en tensión, están todos tus amigos muertos Están ahí de risas, tal, tal, no sé qué No hace falta que le diga ¡Eh! ¡Callad a la puta boca! No hace falta que le digas eso O sea, le das a la ruedita, los silencias totalmente Y cuando eso le vuelves a dar a la ruedita O sea, en un momento Cosas que me gustan de los cascos O sea, me gusta mucho que yo coja y tenga el micro aquí retráctil O sea, esto es... mágico O sea, yo tengo unos auriculares de que los anteriores que tenía Que la palanca se bajaba y se subía ¿No? Unos Logitech Entonces, claro, había veces que a lo mejor quería ver una película Y escucharlo bien con los auriculares Y claro, molesta estar viendo aquí un palo Molesta estar viendo aquí un palo y lo subía y se te bajaba Una mierda Esto, la verdad que es un puntazo Haces así Y es una auténtica maravilla Tiene botón de mute, ¿vale? Tiene un botón de mute aquí detrás Que se enciende una luz Está muteado ¿Vale? Le das Y ya podrías hablar Perdón Y ya podrías hablar Se esconde aquí Maravilloso Luego también mucha personalización Lo que es la diadema esta de dentro Que es súper cómoda O sea, tu cabeza descansa en esto Que es elástico Y no descansa en lo que es el material Las tapitas de aquí también las puedes intercambiar Las puedes quitar Van con imán Buscas la ranurita para meter la uña ¿Vale? Y nada Las quitas en un momento Se pega con imán Giras un poco para que pille el imán Y hay un montón de tapitas Personalizaciones Orejeras también de gel Que son más fresquitas que estas de tela Pero estas de tela están muy bien O sea, están muy bien Los auriculares Ya os digo que es que son Son súper cómodos Son súper cómodos Coges aquí Metes la uñita Que hay un trocito para la uñita Sacas el micro Y te lo ajustas a la altura que tú quieres O sea, es Cuando no estás jugando con nadie Pues bueno, para que no moleste Porque siempre es molesto tener un palo ahí Y los auriculares la verdad que 10 de 10 Calidad-precio Increíble O sea, yo es que me he comprado auriculares Por 120 Y dices Bueno, están bien Hasta incluso Tuve unos tritón Una vez Que les podías poner unas pilas Entonces, ¿qué pasa? Tú los enchufabas con el jack Y les ponían las pilas Y le daba como más potencia de sonido Esto tiene una potencia de sonido Una potencia Increíble La batería Pues Lo pone aquí Unas 38 horas de batería O sea, suficiente Se carga en un momento O sea, se carga en un momentito Es maravilloso Es maravilloso Puedes conectarlos a través de jack ¿Vale? A través de El típico jack Cable jack Vienes aquí Enchufas Y lo conectas con el jack Pierde potencia Evidentemente Un casco Si se alimenta con la batería Mucho mejor que con el jack Pierde potencia Los puedes conectar a través de bluetooth Solamente O sea A través de bluetooth O a través del Del dongle este No lo voy a poder enseñar Pero lo tenéis ahí en la imagen Lo tenéis aquí en la imagen ¿Vale? Esto de aquí Eso se conecta O al Xbox O al PC Importante Importante que me acabo de acordar Si queréis unos Están los Artis Nova 7 Que son los mismos Pero se supone que son para PC Los 7 Los 7X X de Xbox ¿Vale? Valen para todo Para Nintendo Para Playstation 5 Para Playstation 4 Para todas las plataformas Los X valen para todas las plataformas ¿Vale? Tenéis también los Artis Nova 7P Que P de Playstation Pero valen para Playstation Y para PC No valen para Xbox ¿Vale? Entonces Muy importante eso tener en cuenta Cuando veáis No es que están los 7X Los 7P Los 7 No Son los mismos auriculares Es exactamente el mismo Te va a cambiar Que si te pillas el P La diadema En vez de ser verde es azul Pero la diadema se quitan Y se pueden poner la diadema Del color que queráis ¿Vale? Es importantísimo Importantísimo Que esto lo tengáis en cuenta O los queréis comprar para Playstation Porque ahora va a venir una actualización Que ya tenéis Dolby Atmos Los 7X Que da igual que sea de Xbox Los X valen para todas las plataformas Nintendo Play Xbox PC ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Entonces, bueno El dongle este Tú lo conectas a lo que es el PC O la Xbox ¿Y esto qué es lo que hace? Que es mucho más instantáneo Que un Bluetooth ¿Vale? Entonces el Bluetooth Los auriculares con Bluetooth Están muy bien Va instantáneo prácticamente Pero con el dongle Es más Que el Bluetooth Va finísimo Va finísimo O sea, es mejor Que usarlo con Bluetooth Entonces tú conectas ese aparato Te viene ya con los cables adaptadores USB tipo C Para que lo puedas conectar Y hasta luego Y va maravillosamente bien De verdad os lo digo O sea, unos auriculares Recomendadísimos Súper cómodos Tiene varios botones Tiene, bueno En el lado derecho Tiene uno de encender Y otro para el Bluetooth Para amparajar Pero si no vais Si vais a usar el dongle No encendéis ni el Bluetooth O sea, se correcta el dongle Tranquilamente Luego tenéis la aplicación De SteelSeries Que va Puedes meter ahí lo que queráis Subir lo grave Bueno, se puede tocar Absolutamente todo Tiene varios presets ¿Vale? En el otro lado tenéis botón de mute Y ya está No tiene nada más O sea, los cascos no tienen nada más Y las dos ruedecitas de volumen Una para el chat mix Y otra para el grupo O sea, otra para el sonido del juego Una subes el sonido general Imagínate que tú el volumen del chat mix Lo tienes a mitad Escuchas exactamente igual El grupo de colegas Que el juego Pues si tú subes el volumen general Subirás el volumen Y subirás ambas cosas a la vez Pero si tú tienes el chat mix En más Un 70% de juego Y un 30% grupo de amigos Pues subirás el volumen general Y se quedarán 70-30% Pero todo más elevado ¿Vale? O sea, el chat mix va maravillosamente bien En esos momentos de tensión Como ya os digo Es una auténtica maravilla Intento hacer el vídeo así rápido Para que os quede clara la información Los auriculares, ya os digo Yo creo que son los mejores auriculares Que he tenido en mi vida Y he tenido auriculares Estos me costaron ¿Qué? 160 creo que pagué yo Estaban de oferta en Amazon Y son los mejores auriculares Que he tenido en mi vida Yo creo Calidad, precio Ya ves O sea, me he gastado 120 euros En auriculares Y bueno Sí, se escuchan bien Se escuchan muy bien los pasos Se escucha la dirección Pero el Dolby Atmos Es que eso Es que no es la dirección Es la posición Es que tú cierras los ojos O sea, eres como un murciélago Tú cierras los ojos Y dices, vale O sea, es que Es que Se hace como un mapa en la cabeza O sea, es perfecto O sea, es maravilloso La verdad que la calidad se nota Hay muchos juegos Sobre todo en Xbox Compatibles con Dolby Atmos El Call of Duty Es compatible con Dolby Atmos Se escucha Todo muy bien ¿Vale? Así que Recomendables Totalmente ¿Vale? Aquí tenéis un poco la foto ¿Vale? O sea Aquí tenéis la ruedecita Esta es la del volumen general ¿Vale? Por favor Por aquí tenéis el dongle Y aquí tenéis los otros botones Tenéis el de El de encender El de Bluetooth Y el Chat Mix ¿Vale? Hacia aquí escucharéis más el juego Y hacia aquí escucharéis más el grupo Botón de O sea Puerto de carga No lo estáis viendo Porque lo estoy tomando yo Porque soy un puto calamar Un momentito Soy un crack ¿Vale? Puerto de carga Tipo C Está aquí No se verá muy bien Porque está un poco oscuro Pero está aquí Aquí tenéis para el jack Y aquí donde sale el micro ¿Vale? O sea Los auriculares son Muy Muy brutales Son súper cómodos Están súper bonitos Eh Los recomiendo 100% Así que nada Nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!